Capítulo 34 Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, Así ha dicho Jehová. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová cerca de ti, no morirás a espada. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán diciendo, Ay señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, éstas habían quedado. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos sus hermanos como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Así dice Jehová Dios de Israel, Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo, Al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Les servirá seis años, y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido, y he hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo. Y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrente ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá y a sus príncipes, los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella y la tomarán y la quemarán con fuego. Y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. Capítulo 35 Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y darles a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Italías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salúm, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebed vino. Mas ellos dijeron, No beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó, diciendo, No beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, Venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos, y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve, iría a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recap, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su Padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendar vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recap, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su Padre. Pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron. Los llamé, y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los Recapitas, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No faltará de Jonadab, hijo de Recap, un varón que esté en mi presencia todos los días. Capítulo 36 Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá oiga a la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, A mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú, pues, y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa de Jehová. Y aconteció en el año quinto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén, y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Zafán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Zafán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, el Isama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Agbor, Gemarías, hijo de Zafán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruc, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un bracero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el bracero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el bracero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Seremías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías, diciendo, Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasín, rey de Judá. Y dirás a Joasín, rey de Judá, Así ha dicho Jehová. Tú quemaste este rollo diciendo, ¿Por qué escribiste en él diciendo, De cierto vendrá el rey de Babilonia, y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joasín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos, y sobre los moradores de Jerusalén, y sobre los varones de Judá, todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes.